La conga, la conga Atención, atención, habla el capitán Queremos recordarles domingo 16 de noviembre Próximo día domingo nos vemos Santa María, Caliacac, Teoluyuca Escándalo, Ecos, Juan, Ilusión Solidera Y sonido a la conga Domingo 16 de noviembre Teoluyuca, Coquilobo Al Martincillo, al Pancho, el Cabo, el Quique, el Pimpo Ángel Travieso de la CDM A Jenny Bona Queremos saludar a las comadres del sabor Bueno, una es la comadre del sabor, la otra es el alcohol Porque ya no chupan Y saliéndole, esto pásate a una vulgarizadora Porque me hace falta ir, ¿no? Tenemos uno para el Vendas y la banda de la 13 Junio 29 de diciembre, allá en Torres Nos vemos allá con el Vendas y la banda de la 13 Junio 29 de diciembre, chicas Ah, en la organización 13 de junio, ah Yo pensé que 13 de junio, no, ah, tampoco 13 de junio 29 de diciembre Nos vemos allá en las torres Con Pedro Perea Torres Con la organización de la 13 de junio Prado, Sergio de Peco, Viva Góvenes, el tiempo lo tenemos contado Y después de este tema viene la participación de Pedro Pérez Sonido súper de que Voy a dedicar este tema para los charros que nos acompañan Y nos vamos con algo de guitarras selváticas Dedicado esencialmente para los charros Para el Simón y su vida loca, Maricius de Flamica Por siempre y para siempre, reflexión a Somales de Sabor La Muñeca, Keo Keito y Beto Salud para la familia Valdés y familia Aguilar A San San Juan de Ucepec, de parte de Rafael Para mi amigado, Esterio Conga, José Rodríguez Saludín, Sebatán, la Gatomanía San Felipe del Progreso Vamos a bailar Con sabor a Perú ¿A Perú? Vamos a bailar El tema que nos dice con guitarras La descarga de los diablos rojos Vamos a bailar Sabrazos Este tema se lo voy a dedicar esencialmente para mis aigados Hoy nos acompañan los charros Vamos a bailar Suelta la guitarra La Cumbra, la Cumbra, la Cumbra Dicen Niños activos Moncho Leo Pabin V Atizapán de Zaragoza Allá Para el Club Lumba Estar Sabros Suelta la guitarra Suelta la guitarra Mucho son Quítate De tus complejos Pa' que gozo Con sabor Allá Sabroso Para la pequeña Chelsea Sustopis A sus diez añitos Felicidades Para la pequeña Chelsea Sustopis Minx Pedro Pérez La Cumbra Echale sabor Echale sabor Mira como dice Flexi Siu Keo, Keita, Adriana, Sac, Sosa Darwin, la muñeca, Berto y Eli Miran las comadres del sabor La Cumbra La Cumbra La Cumbra La Cumbra La Cumbra La Cumbra Ahí vamos al Piquín Dicen Para el Piquín Más y Más y Más y Más y Cristina Si sequeño suena aquí Para mi gordita Mari Carmen Todos los aniseos Y a los piches Para que vengan la Cumbra La Cumbra Salta la guitarra Allá El Piquín Salmate Y se caldo De corazón La Cumbra La Cumbra Esa noche chica Chambó Quiernos de como toca Porticia Morales Minx Pedro Pérez Allá S.B. Nasura 30 Puro San Rafa Cuacalconca Allá nos vemos en las torres Con la banda de la 13 de junio 29 de diciembre Mira como dice El Richard El Cuncún Los Zorros Allá Voy a dedicar a esa guitarrita Dice 100 por 13 y uno Como Pedro con a ninguno Mi compadre la vieja Toda la banda padrotes Allá nos vemos en las torres Para señora Nadia Vámonos Allá Mira como dice Piropo El Piropo Hacia por cerco El Charly Toda la banda púrpura Toda la chiquibanda Allá Ya resuenan los tambores Este baile Vente ¿Qué qué? El rico y el gato Esa noche me hice aigado los famosos con Gaboy Allá Todos los gatitos Gatitos de la 23 El Ray Y Echarly Y Echarly El Enato Allá Mira como dice Pics Pedro Pérez La Coma Allá Echarle sabor Sabrosos Jonathan y Giovanni Chicos malos de por vida Pics Pedro Pérez La Coma Sabrosos Sabrosos Allá Ahí se han filmado los conga boys Mira como dice Allá El Ño El Pachón El Gargis Siempre la changa y la conga Super Dengu y Pancho Ño Llamao Allá Para Claudia De parte del principio Con todo ese amor Ven para que bailes al compadre Te son Y eso es lo sencillo Si complejo bailarás Ven para que bailes al compadre Te son Y eso es lo sencillo Suelta la guitarra Esa noche el aniversario De producciones Scrappy Mi hallao Mi valedor Mi compadre Y mi madrina La Barbie La rubia que todos quieren Mi ha llegado Estéreo conga Son Rodríguez Que conferirá La compra Échale sabor Ese tremendito Para el rango maldito Y si venga que ama la cosa Y si ama ahora Para Lupita Hablos Barrio Conguero Barrio Pobre Manuel Rafa Ya Natal El perdido Y la linda Messi Hoy y siempre Mira como dice Globos En el Cholo Campo Pepe y el Chiquilín Allá Dice para mis dos amores Mi pequeña América Para mi traquita chula Elricha Allá Atlamica Comunidad Soros U.S.A. Rambo Cabrera Pancho Banda Los Ángeles California Dallas San Francisco Oakland Nueva York Comunidad Soros Soros U.S.A. La Conde La Conde La Conde La Conde Subiendo Te están mirando Música